hola que tal buenas tardes estamos aquí en casa jade en el fraccionamiento burgos en cuernavaca y es la última casa que vamos a ver el día de hoy de hecho en la semana esta casa es para 14 personas tiene cuatro habitaciones la alberca tiene una profundidad de 1.30 aproximadamente, tiene chapoteadero, una resbaladilla, aquí como ven una canasta para jugar en la alberca tiene un jardín pues mediano, tiene un tombling, también aquí como ven la hamaca esta casa cuenta con caldera, cuesta aproximadamente dos mil pesos el fin de semana aquí como ven tenemos los camastros entonces da muy bien el sol, ahorita por la hora pues no se ve bien en la transmisión vamos a la parte de adentro tiene una pues la sala aquí con una televisión de pantalla plana y un abanico de techo su comedor, esta área tiene aire acondicionado y abanico de techo la cocina pues está equipada con microondas, cafetera, licuadora, estufa y refrigerador dentro de esta casa hay tres habitaciones ahorita vamos a pasar a la habitación principal tiene su baño completo y una cama matrimonial con televisión la segunda habitación tiene una cama matrimonial y comparte baño con la tercera habitación es un baño completo todas las habitaciones tienen abanico de techo esta habitación tiene aire acondicionado y un ventilador adicional la litera es una matrimonial y una individual vamos a regresar de nuevo al jardín esta casa está disponible para navidad y año nuevo es una buena opción, el precio del fin de semana en temporada baja es de 10 mil pesos es una muy buena opción para la temporada de vacaciones es parte de los accesorios que cuenta el jardín para algún juego tiene un asador tipo argentino allá podemos ver otra maca esas mesas ya están incluidas para la familia se pueda sentar allí ahí también pueden ver en la descripción el whatsapp donde pueden solicitar información allá también una de las chicas asesoras les puede dar más información si no es de su agrado esta casa les puede enviar alguna otra opción ya que tenemos en Lomas de Cuernavaca, en Brisas en la zona céntrica de Cuernavaca también, en Jirtepec, en Temisco este es un bungalow que la consideramos como la cuarta habitación sería la cama matrimonial tres camas individuales la cama king size y un pequeño sofá cama esta habitación tiene la televisión y un baño completo todo es de madera es algo rústico tiene una pues es un bungalow al exterior tiene también su cocina si viene una familia pues por separado pues también es la opción la cochera es para un auto probablemente entre en dos como es traccionamiento privado pues no hay ningún problema que se queden más coches afuera porque pues bueno la seguridad es importante de nuevo aquí estamos en el jardín pues si tienen alguna duda pueden meterse a la página dar me gusta también a la página de Facebook para que les lleguen las notificaciones estamos transmitiendo en vivo una vez por semana miércoles o jueves ya estaremos confirmando ahí mismo los destinos hasta luego